Como parte del crecimiento de nuestras empresas y para garantizar la sostenibilidad de nuestras empresas y seguir diversificando nuestros grupos, se van formando nuevas empresas que son las principales suministradoras de materias primas para el resto de las empresas hermanas. Como lo es Concentrado Campestre, la empresa agrocampestre es la que nos suministra toda la materia prima y los alimentos para nuestras granjas y para nuestros establos. También se crean recursos humanos como parte del soporte administrativo que se da para el reclutamiento del talento humano que trabaja para todas nuestras empresas. Actualmente el corporativo ya cuenta con más de 1.600 empleados y seguimos contando, seguimos creciendo. Este año vamos con la inauguración de nuevos restaurantes, de nuevos locales, nuevos puntos de venta. Seguimos creciendo con proyectos de naves industriales para la crianza de aves. Seguimos creciendo con nuestro proyecto de ampliación de la planta de proceso y muchos nuevos proyectos que los vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué se viene con este crecimiento industrial? ¿Qué problemas nos genera? Bueno, como en toda industria, como el resultado de toda actividad a nivel industrial, pues la generación de los residuos es algo muy importante, es algo que nos puede dejar de verse. Nosotros comenzamos a cuantificar y comenzamos a darnos cuenta de la cantidad de residuos que estábamos generando en los procesos de crianza de aves, en nuestros procesos de aves en la planta de proceso. Realmente teníamos nuestros propios sistemas convencionales de tratamiento de residuos, pero como lo decía Ignacio, estos sistemas de tratamiento son insostenibles, son muy costosos y son muy ineficientes. Entonces, teníamos que ver qué hacemos, hay muchos residuos, se están generando muchos impactos negativos, se están tratando pero no de la mejor manera y realmente hay muchas oportunidades. Y bueno, como parte de esas oportunidades, nuestros fundadores estuvieron a bien presentar e implementar una política ambiental dentro de la empresa. Esta política ambiental dio lugar a planes y a estrategias que no solo se quedaron escritas en papel, sino que esas estrategias dieron el paso a la creación de proyectos específicos, proyectos para atacar problemas específicos, proyectos para aprovechar todos esos residuos orgánicos que nosotros estábamos generando. Parte de esos proyectos es el sistema de tratamiento de aguas residuales, que nosotros también lo llamamos sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos. Entonces, en ese sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos, se da lo que escuchábamos anteriormente en una presentación, lo que es la simbiosis industrial, que prácticamente todos los residuos que nosotros generamos en nuestras granjas, los que generamos en la planta de proceso, los residuos que generamos incluso en los restaurantes, todos esos residuos orgánicos pasan a ser la materia prima para el aprovechamiento, para el sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, nuestro primer proyecto icónico fue la implementación de un biodigestor como una alternativa para aprovechar todos los residuos orgánicos que nosotros estamos generando. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos dimos cuenta de todo lo que se puede hacer en la codigestión de todos estos residuos, bueno, vimos algo que primeramente era viable ambientalmente, algo que era sostenible, algo que era muy eficiente, y realmente es algo que nos permite que estos residuos se conviertan en materia prima, y lo que resulta de este proceso también es materia prima para otro proceso, y en esa orden de ideas nosotros íbamos reduciendo todas las cantidades de residuos que estábamos generando en nuestra industria. Entonces, nuestro biodigestor, Ana Aerobio, prácticamente lo que hace es reciclar todos esos residuos orgánicos que tenemos. Nosotros, todas las aguas residuales que vienen de la planta de proceso, del proceso de matanza de aves, del proceso de limpieza, todos los desechos sólidos que generamos en nuestros galpones, el guano, la pollinaza, los desechos que generamos en nuestros establos, las excretas de ganado, los subproductos derivados de la industria de los lácteos, en el procesamiento de lácteos, todos esos desechos, nosotros los recolectamos y los mezclamos para ser tratados en un biodigestor. El biodigestor anaeróbico, prácticamente las bacterias anaeróbicas, se encargan de degradar toda esa materia, y parte de esa degradación de materia orgánica surgen dos productos muy importantes. El primero es el biogás, que contiene un alto potencial de metano, que es un gas natural que nosotros lo utilizamos en la generación de vapor y en generación de energía, y también tenemos los influentes del biodigestor, que puede ser lodos o influentes líquidos, que nosotros los utilizamos como fertilizantes en nuestro cultivo de caña, en nuestro cultivo de sorbo o forrageros, que son los cultivos que nosotros utilizamos para alimentar en nuestros establos. Bueno, entonces, todo este sistema de tratamiento, nosotros aprovechamos todos los residuos que generamos, todos esos productos pasan a ser materias primas, y luego lo que resulta de ese sistema también pasa a ser materia prima, porque de hecho todos los influentes que se generan a partir del biodigestor se utilizan como fertilizantes. Entonces, en gran medida nosotros íbamos reduciendo todos esos impactos negativos que antes estábamos generando, que luego vimos como una oportunidad, y que ahora los estamos aprovechando. ¿Cuáles son los impactos que nosotros estamos generando? Bueno, alrededor del 90% de la reducción de la carga orgánica de todas las aguas residuales que ingresan a nuestro sistema de tratamiento es removido. Gradualmente fuimos sustituyendo el uso de búnker en nuestras calderas, que el búnker es un combustible fósil, lo fuimos sustituyendo por el gas, por el metano generado en el biodigestor, hasta que logramos una sustitución del 100% del búnker. Bueno, nosotros consumíamos mensualmente 4.500 galones de búnker en nuestras calderas, era una cantidad muy considerable. Luego pasamos a producir 24.000 metros cúbicos de biogás. Este biogás ahora lo utilizamos en nuestras calderas, generamos vapor, y bueno, hay un nuevo proyecto que es la generación de energía a través de biogás. ¿Qué más logramos con este proyecto? Bueno, logramos la reducción de 884 toneladas de emisión de CO2. Es un dato muy importante, pero bueno, comparado con los 600 millones que están proyectados en la Unión Europea, digamos que tenemos una perspectiva de lo que es, pero estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que necesitamos hacer. Estamos poniendo de nuestra parte, que es lo que se debe hacer en todas las empresas. Otro impacto y uno de los más importantes y de lo que más les encanta ver a los dueños de estos proyectos, pues es la parte de los ahorros en temas de dinero. Pues comenzamos a ahorrar más de 6.000 dólares al no comprar combustible fósil, ya que todo el combustible que nosotros generábamos de nuestros residuos, lo pasábamos a utilizar en las calderas, entonces dejamos de comprar combustible fósil, dejamos de comprar búnker, comenzamos a ahorrarnos 6.000 dólares. Y producto de ese tratamiento y el uso de los fertilizantes también, comenzamos a ver un ahorro muy interesante de 2.000 dólares al mes al no comprar fertilizantes para nuestro cultivo. Bueno, aquí un poco de la gráfica de cómo fuimos sustituyendo poco a poco nuestro consumo en el año 2016. Prácticamente sustituimos todo el búnker, después comenzamos a hacer mezclas de biogás con GLP y ahora ya todo estábamos consumiendo solamente biogás. Bueno, otro de nuestros proyectos cónicos es el proyecto fotovoltaico. En general, en San Miguel y en El Salvador también en general, cuenta con altos índices de radiación comparados con países de Europa, por ejemplo. Eso vuelve más atractivo la implementación de este tipo de proyectos. Nosotros, luego de un estudio previo a este, un estudio de eficiencia energética, decidimos implementar la generación de energía a través de paneles fotovoltaicos. Iniciamos con un proyecto piloto de 60 kilowatts instalados, comenzamos a ver índices de producción, los ahorros se notaban, revisamos todas las cifras que había que revisar y realmente era algo muy interesante. Continuamos con el proyecto. Luego decidimos instalar el primer techo, es este galpón, son 1.400 metros cuadrados, instalamos 260 kilowatts y ahora ampliamos, hace copa y nadramos nuestro proyecto completo, que es un megavatio de energía, un megavatio instalado. Con este megavatio de energía instalado, nosotros producimos 1.700 megawatts de energía al año. Es energía que dejamos de utilizar de otras empresas que generan de forma convencional energía. Hemos instalado 3.400 paneles, hemos utilizado 6.500 metros cuadrados de nuestro techo y toda la energía que generamos es para autoconsumo. Uno de los impactos muy, muy interesantes es la reducción también de la emisión del CO2 al sustituir este tipo de energías renovables por el uso de energías generadas en sistemas convencionales. Reducimos 1.100 toneladas de CO2 al año y algo también muy, muy importante es el ahorro en temas monetarios. Logramos reducir la factura en 200.000 dólares al año por el uso de energías renovables. Bueno, acá es un poco más sobre cómo llevamos nosotros nuestro monitoreo en el sistema fotovoltaico. Bueno, tenemos un portal en internet donde estamos revisando a diario los índices de producción, si tenemos algún problema, si se está produciendo menos energía de la que se debe producir. Todo esto con el fin de volver eficiente el sistema, de saber que las cosas realmente se están haciendo bien. Tener monitoreado, tener datos, tener cifras con las que se pueden tomar decisiones para la revisión de este proyecto. Y bueno, ¿qué viene después de esto? Realmente no son los únicos proyectos. El Grupo Campestrian realmente tiene, ya está pensando en la ampliación de su techo, en la ampliación de su proyecto fotovoltaico. Tenemos 20 galpones disponibles, solo hemos utilizado cuatro, en esos 20 galpones podemos generar, podemos instalar 4.5 megawatts de energía. Esa es la energía suficiente para autoabastecer todas nuestras emplazas, incluso quizás tener un poco de excedentes para intercambiar excedentes. Tenemos ya la visión de la ampliación de nuestro sistema de aprovechamiento de residuos. Y realmente todos los proyectos que están en la zona están pensados para que, están pensados en que todos los residuos que se vayan generando, todos los residuos orgánicos que podamos generar, podamos utilizarlos en nuestro sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos. Estamos ya cuantificando la cantidad de residuos orgánicos que se generan en nuestros restaurantes y estamos evaluando la viabilidad para poder tratarlos también en nuestro biodigestor. Estamos evaluando también la implementación de paneles fotovoltaicos en todos nuestros restaurantes también para reducir el consumo de energía. Estamos en fase de prueba ya en la generación de energía a base de metano. Tenemos un generador eléctrico de 300 kilowatts. También están proyectos de cogeneración de energía. Todo el vapor que generamos con nuestro biogás, si hay carga térmica residual que todavía estamos revisando cómo podemos aprovecharla. El tema de la cogeneración de energía también con el generador eléctrico. Hay una carga térmica residual de parte del generador que también estamos revisando cómo aprovecharla para nuestro proceso de calentamiento de agua, para utilizar la limpieza, para disminuir incluso menos combustible en las calderas al precalentar el agua. Y bueno, también estamos en la parte de la implementación de la certificación de la ISO porque es algo que ya lo tenemos encaminado. Es algo que consideramos que es muy importante. Es algo que da fe y va a dar la garantía de que lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo bien y es lo que se debe hacer. Actualmente, si se preguntan, bueno, nosotros siempre tenemos auditoría de organismos internacionales y organismos locales también que van y revisan y ven lo que estamos haciendo. nos dictan, nos dicen que hacemos mal, que hacemos bien y nos observan que tenemos que mejorar y todo eso nosotros lo implementamos porque todo eso es en pro de garantizar la sostenibilidad de nuestras empresas. solamente. No agradecemos al ingeniero Harold Portillo que nos visita del Grupo Campestre y en este momento nuestro vicerector hará la entrega del diploma de reconocimiento. También Grupo Campestre estará en la segunda parte. Tenemos en el transcurso de la tarde se va a desarrollar una réplica de conferencias y también nos van a acompañar. Así que muchas gracias al ingeniero Harold. A la vez que tenemos a acompañar a comenzar a recently estado con Dartmouth la nación deiek lockdown A la vez que tenemos más pensees como mucha atención y metros de gemeente como muchas gracias y nos van a regretar Pero nos vamos a que